Lo mejor que puedes hacer actualmente en FC Mobile 24 Si tienes 10.000 joyas o 1.000 FC Points Es abrir estos nuevos sobres chetados Que llegaron el día de ayer a FC Mobile 24 Que a ver, recordemos, es un sobre limitado de centuriones Que te cuesta 200 FC Points o 2.000 joyas Tiene un valor de 400% O sea, es muchísimo, le sacas mucho valor, ¿sabes? Y pues vamos a poner a prueba si realmente estos sobres son los más chetados de todo el juego Porque va a abrir una cantidad enorme de estos sobres, artículamente Y no quiero perder el tiempo con lo que vendría a ser más relleno Vámonos a lo bueno Y vamos a abrir 5 de estos sobres en mi cuenta principal de FC Mobile 24 Que, a ver, te recuerdo de una vez Son estas como 10.000 joyas aproximadamente Estos jugadores son intransferibles Así que, ojito, porque seguramente veamos ciertos cambios en el mercado Abrimos el primer sobre desde mi cuenta principal Y tenemos animación de centuriones Con un jugador mexicano Extremo derecho El Chucky Lozano Media 92 Bueno, es trans ¿Qué hay detrás? Vamos a ver, es el primer sobre Y la verdad No mal Esta vez nada mal No me pienso quejar Vale 5.8 millones de monedas Es transferible hasta donde sé No está mal Segundo sobre Y si me toca algo bueno Pues qué bien, ¿no? Solo voy a gastar joyas Porque realmente para esto estuve ahorrando joyas, ¿sabes? Porque siento de que, no sé Puede toque algo bueno Segundo sobre Y no sé, este Tengo expectativas altas, la verdad Tenemos centurión De España MD Tenemos algo F, chicos Dani Rodríguez Bueno, ya empezamos mal Es que realmente valdrán la pena estos sobres A ver, es que son 5 Y... Puede que sí En una de esas puede que sí O sea, si tienes mucha suerte Claro que sí Venga, vamos a ver por acá ¿Qué podemos tener? Tenemos, obviamente, animaciones en turn Argentino, ojo, ¿eh? Argentino Extremo izquierdo Uy, no Tremenda F, loco Con barrios, ¿no? Aunque, oye Me gusta San Lorenzo, ¿eh? Me gusta Pero barrios no Y menos mal Tenía joyas, ¿sabes? Porque si hubiera gastado Fese Points Yo creo que si hubiera tenido Como que un conflicto Más grande Le voy a dar por acá En este sobre Limitado de Centuriones Y vamos a ver Que puede salir La animación de Centuriones Escocia Es McTominay, ¿no? No, 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 no Es McGregor, es cierto McTominay ni siquiera sacó Carta especial ¿Qué digo yo? Oye, no me ha tocado Absolutamente nada Y... Nos queda Literalmente Un sobre más Vamos a ver Si podemos sacarle algo Y si no Pues nos vamos a ir A otra cuenta A ver si tenemos suerte Pero de momento Abrimos nuestro último sobre Crucé los dedos Antes de abrirlo Y tenemos japonés Chicos Ok, cambio de cuenta Súper rápido Cambiamos a esta cuenta Que por cierto Una vez La reviví De hecho Si no conoces la serie De reviviendo cuentas O demás Aquí vas a tener Una... Sí, tarjetita En la parte superior derecha Para que te explique Un poquito mejor La serie y demás Y si tienes una cuenta Que ya no utilizas En FSMobile Pásamela Y la revivo Por completo Ok, bien Estamos por acá Esta cuenta tiene Aproximadamente 20 mil joyas Así que Vamos a seguir Haciendo la prueba Si realmente Estos sobres Son los más chetados Actualmente De todo el FSMobile 24 Abrimos el primer sobre En esta cuenta Que acabo de aclarar Es GRL 95 O sea que le veo Como que más probabilidad De que salgan buenas cosas Y no como... Ok, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh no, olvídalo GRL 90 Pensé que iba a ser otra vez McGregor Pero bueno Aquí sí que hemos empezado Flojo Sé que quede claro Nos quedan todavía Cuatro intentos más Vamos a darle por acá Otras dos mil joyas Y mi objetivo Va a ser sacar A Ter Stegen No sé por qué Siento que le hace falta Un portero A esta cuenta Vamos a por Ter Stegen Me escuchaste Yey Tenemos... Ojo Holanda Portero Ay no Ya sé quién es Sí, ya sé quién es Es este Biglo Sí, Kepel 90 Bueno De momento me están decepcionando Los sobres, eh Lo lamento Pero me están decepcionando Mucho los sobres Tan solo quisiera decir Que en verdad Son chetados Pero Diría que son baratos De momento Con probabilidad De que te salen Cositas buenas Pero son muy bajas Eh... Inglaterra Puede ser algo Lateral derecho Crystal Palace Ay Dios santo Ok Nos quedan simplemente Dos sobres más Para completar Diez de estos sobres Y no nos ha salido Absolutamente nada Ok Y tampoco pienso No sé Perder todo mi tiempo Con estos sobres A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Yey Dame algo bueno Mexicano Lozano Si es que sé que es Lozano Y no me va a quejar Pero Por favor O sea Ya nos tocó una vez Sabes Mira Si no me sale algo top En este sobre Yo abro un sobre De 2500 Fs points En mi cuenta principal Solo para que El video tenga algo de emoción Porque no me ha salido Absolutamente nada Por favor Yey Dame algo bueno Dame algo bueno Vamos a ver por acá Último sobre de estos Argentina Si ya sabía Ya sabía Que iba a ser este Ay Dios Yo sé que no tiene nada que ver Pero Ajá O sea Le quería Como quedar Sabes como Eh Si Es que Jugador 92 A 97 Asegurado Sabes Y luego Ahora yo abriría Mi sobre De 95 Pero Quiero Es curiosidad Imaginemos que es mera curiosidad Lo que puede salir En este sobre Son 300 TC points Yo abrí este en mi cuenta Y me tocó un showmeni Y no sé Siento que en esta cuenta Hay suerte Esta cuenta está Está tocada Porque es Totti Y es de Inglaterra Y es MCD Y es De Clan Rise De 92 Bueno Es de 93 Ok no está tan mal Ok ya estoy en mi cuenta De FSMA24 Y tengo la duda Si abrir este sobre Que estamos viendo Que a ver Nos da uno De Centuriones 93 397 Asegurado Y 10 jugadores De 90 97 O sea Muy top Pero también está Este otro Que sería El 100 de Centuriones Que a ver Te da Un Centurión Pero de 94 97 2 888 97 Mucha XP Y muchísimos jugadores Para intercambios Y este solo te cuesta 2000 Fc Points Y el otro Tendría que recargar Como 300 Fc Points Extra Estoy indeciso Ok tuve que recargar Fc Points Y yo creo que ya saben Cuál es El sobre Que voy a estar Abriendo Déseme suerte Porque es el cierre Del video Me voy preparando Para mi jugador De Centuriones De 93 A 97 Y 10 jugadores 90 97 Creo que lo más chetado Son los jugadores De versión mixta Pagamos por acá 2500 Fc Points Si Lo di Lo di Lo di Es un sobre caro Es un sobre caro Y a ver Este Si mal no me equivoco Son Si 10 mil monedas Y luego El que sigue Es el top El que sigue Es el chetado Es el El Si El diferente Ay no Tengo muchísimos Nervios Tocar algo bueno No se La verdad Dejen su me gusta En este video Dejen su me gusta En este video Porque dentro de lo que cabe Ha abierto muchísimos sobres Del Centuriones Y yo creo que hasta Suscripción merece Este video Vamos a ver Que sale por acá Tengo animación Obviamente Hacer de Centuriones Brasileño Jolinton No O ese Del Newcastle Horrible Terrible Si Te odio Jolinton Eres lo peor Que me ha pasado En la vida Dios Por favor Dime que hay algo detrás Y que no sale Animación Porque la animación Está aquí En Centuriones Por favor Bueno A ver Es que son Intransferibles Pero puedo hacer Monedas Con todos Estos jugadores Ok Está bien Clybert Es de mis jugadores Favoritos Bueno No me quejo Y pues nada Chicos Me gustaría que me dejaran En los comentarios Si a ustedes Le tocaron cosas buenas En estos sobres Y pues Nada Si fue así Ya sabes Me lo salen en los comentarios Y yo me despido No tengo ánimos Me fue mal hoy Bye Bye